¡Muy buenas a todos chicos! ¡Estamos seguidero en Roblox! ¡Con menú y con bichas! ¡Hola! ¡Hola tita! ¡Hola! Y hoy chicos hemos venido a Carnival de Terror, pero ese es... nada. Es un clickbait. Es un clickbait, no es de miedo, es una feria de atracciones. ¿Por qué siempre me traes a juegos de miedo? No te entiendo. ¡Es de atracciones! ¡No es de miedo, no es de miedo! ¡Es una feria de atracciones! ¡Es de risa! ¡Claro, claro! ¡Es del marketing para atraer a la gente y tal! No me fío de vosotros. Cuidado con los niños, estamos un poco afilados, pinchan. ¡Hola! ¡Hola! ¡Tenemos los tickets! ¿Podemos pasar? ¡Uy, uy, 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 uy! Vale, vale, vale. ¡Uy, uy, uy! Ha sonado algo que no es gracioso, ¿eh? Vamos a montarnos. No me puedo montar. Pues te voy a ir por aquí, esto lo hago. ¡Ah, te vas a pedir! ¡Oye, no, yo quiero subir a la de esto! ¡Mejor que no os montéis! ¡Mejor que no! ¡Chespo! ¡Uy! ¡Vaya! ¡Uy! ¡Vámonos! Si es parkour no pasa nada. ¡No es lava, eh, chicos! ¡Tranquilo que no es lava! ¡No duele! ¡Y si caes no duele! ¡Un globo! ¡Un globo! ¡Tú también flotarás! ¡Ven aquí! ¡Uy! ¡Se ha flotado aquí! ¡Hay que tocar el globo! No sé. A ver, ¿tiene sonido esto? Porque es que no me estoy enterando de nada. Sí, suena como... ¡Ostras, ostras! ¡Aquí, ahí! ¡Por aquí, Tina! ¡Ah, vale, vale! ¡Qué susto! Yo me iba a tirar ya por ahí. Tuve una boca abierta y te tiras directamente, ¿eh? Sí, 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 hombre, por favor. ¡Uy! ¿Cómo suena el globito, wiki? ¡Uy! ¡Wiki, wiki! Suena como los pedos tímidos estos de que... ¿Me habrá escuchado alguien? ¡Qué asco! ¡Hola, amigo! ¡Rápido, por aquí! ¿Parece algún tipo de sala de calderas? ¡Uy! ¡Uy, se ha quemado, Paco! ¡Se ha quemado un poco el pelo! Se ha quedado a un hilo de vida. A mí no tengo problemas con eso. ¡Vámonos! ¡Ahí estamos! ¡Porque es calvo! ¡Ja, ja, ja! ¡Juaz, juaz! Oye, ¿alguien nos sigue? ¿Ha entrado en cuarto, tú, Lobby? ¿Qué? Sí. ¡Uy, uy, uy! ¿Ha entrado otro jugador? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Manuel va el primero! ¡Oye, Manuel! ¡Yo siempre voy primero! ¡Vámonos! ¡Uy, cuidado que hay unas manitas que te quieren tocar! ¡Uy! ¡Vale! Pues serían las primeras manos que me tocan en mucho tiempo. ¡Uy, Manuel! ¡Qué! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Bueno! ¡Bueno, por favor! ¡Cuidado, Tina! ¡Bueno, por favor, eh! ¿Qué falta de cariño? Las cosas que tengo que escuchar y que aguantar, ¿eh? ¡De verdad! ¡Uy, me creí que iba a decir otra cosa! ¡Vámonos! ¡Chef point! El bicho y siempre pensando en verde, míralo. ¡Para que veas! ¡Para que tú veas! ¡Yo no! ¡Yo soy una chica family friendly! ¡Eh! ¡Sí! ¡Amistosa! ¡Amorosa! ¡Yo doy cariño a todo el mundo! ¡Yo soy kawaii! ¡Aoni-chan! ¡Yo no sé ni cómo lo dices! Esto de subir las escaleras es peligroso, ¿eh? ¡Cuidado, bicho, que te va a caer! ¡No, no, no! ¡Uy, aquí hay una tubería superfílica! ¡Manu, ¿por dónde vas? ¡Uh! ¡Mira el Manuel! ¡Lo que yo no entiendo es quién es el fontanero! ¿Quién es el fontanero? ¡Si podría haber utilizado muchas menos tubería para llegar hasta aquí! ¡Dios! ¡Pero esta sala de caldera, ¿cuál es? ¿Tú qué quieres? ¿La sala de caldera de... ¿Y pasártelo bien sin nosotros o qué, Manu, eh? ¡Me estoy esperando! ¡Sí, sí, ya! ¡No me pasa que tardáis mucho! ¡Soy muy lentos! ¡Es que mira el teddy este que tengo aquí delante! ¡No os empujáis! ¡Puedes pasar perfectamente por delante! ¡No, el pelo bacon no puedo pasar por delante de él, no! ¡Sí que empujo, sí que empujo! ¡Mira! ¡Mira! ¡Bueno! ¡Pero! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Que venga aquí uno de prevención de riesgo! ¿Qué es esto aquí? ¡Uh! ¡Estas cuchillas cortan un poquito, eh! ¡Bueno! ¡Pero es de mentira! ¡Son de mentira todo! ¡No hace nada! ¡Todo es de mentira! ¡Por ahora no! ¡Sí! ¡No hemos muerto ninguno todavía! ¡Ostras! ¡Qué miedecito de cifra! ¡Oh, qué guay! ¡Ya estamos aquí! ¡Mira! ¡Uy! ¡Eh, Gulp! ¡Gulp, trago! ¡Puedo oír un payaso riéndose! ¡Yo me voy a matar la noria! ¡Bien! ¡Yo también! ¡Hay un payaso! ¡Ay, que viene! ¡Que viene! ¡Payaso muy feo! ¡Oh, Manuel! ¡Uy! ¡Manuel ha chocado! ¡Manuel, se murió! ¡No pasa nada! ¡Ah! ¡Me ha comido! ¡Ja, ja! ¡Te tengo, Marillo! Oye, hay que marcar los timing perfectos de subirte a esto justo... ¡No! ¡Me ha comido! ¡Te tengo! ¡Te tengo! Ya ha tardado en salir un mensaje de comprar con Robux. ¡Sí! ¡Ostras! ¡Siempre! Estas ventajas no pueden faltar. ¡Uuuh! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡No! ¡Vale! ¡No! ¡Marca el timing! ¡Se gritó! ¡Vamos! ¡Me ha comido! ¡Oye, estaba ya montado y me ha comido! ¡Yo me subió el primero! ¡Yo también! ¡Adiós! ¡Qué dices, qué dices! ¡Adiós! ¡Vale! ¡Hay que subirse! ¡Me come, me come! ¡Hay que subirse casi cuando se está escapando, Botina! ¡Cuando se está yendo el... el eso! ¡Ah! ¡Me comió! ¡Me comió otra vez! ¡Sí, pero el tío Eid, por favor! ¡Somos colegis! ¡Somos colegis! ¡Vale! ¡Pero venga, hombre! ¡Me he montado ya en la noria! ¡Se comió a bicho manco! ¡O hace falta un porcillo para montarse en la noria! ¡Sí! ¡Sí! ¡Dios que corre mucho el Eid este! ¡Vale! ¡Ya lo tengo! ¡Ahora sí me subo el banco! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Ay! ¡Bien! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! A ver, tengo la teoría de que podéis ir montado desde abajo sin tener que subir las escaleras esas, ¿eh? No, yo creo que no. ¿Sí? ¿Tú crees? Yo tengo esa teoría, ¿eh? No la he probado, pero yo tengo esa teoría. Tienes siempre muchas teorías, pero son siempre falsas. ¡Venga, tardona! ¡Eh, olvidona! ¡No salte, no salte, no salte, no salte! ¡Ah, vale, vale! ¡Que se sale solo! ¡Eh, olvidona! ¡No puedo, no puedo! ¡Vale! ¡Wiii! ¿Entonces que abandonamos a bicho? ¡Bicho! ¡Nos vamos sin ti! ¡Uy! ¡Pobre bicho! ¡No te voy a aterrizar! ¡Wiki! ¡Ja, ja! ¡Wiki, wiki! ¡Ay! Es como limpiando los cristales, en plan... ¡I, i, 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 i! ¡Venga, ahora sí! ¿Como sale un globo? ¡Ah, sí, también, también! ¡Ahora sí lo conseguí! ¡No! ¡Pero si estaba adentro ya dando la vuelta! ¡Manuel, cómo te has montado! ¡Mira! ¡Oh, oh, oh! ¡La queda ahí arriba! ¡Oh, no, 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 no! ¡Otro, otro, otro, otro! ¡Aquí salen hasta chispas y todo! ¡Oh, Dios! ¡Uy, uy, 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 uy! No, me lo puedo creer. ¡Qué falso es esto! ¡El bicho sigue allí! ¡Qué falso! Estoy, estoy, estoy indignado. ¡Que te pincho! ¡Uh! Voy a probar la teoría de Manu. No me queda otra. Tendré que haberlo hecho mucho antes. Sí, la verdad que sí, bicho, man, hijo. ¡Ostras, pues sí que vale! ¡Uh! Sí que vale la teoría, tío. ¡Ah! ¿Qué pasa? ¡Ah, Dios, pelota con pincho! ¿Vale? ¡Oh, Dios, me ha tirado! ¡Auch! Eso tiene que doler. ¡Uh! Es que quería ver el mensaje. ¡Oh, Dios, otra vez! En el abismo. Sí, 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 en el abismo. El mensaje que me ponía, claro. ¡Uh! ¡Tú te callas, que tú todavía no has pasado! No, ni nada, anda, que no. Estoy esperando. Mira, mira, ahora estoy. ¡Se te calla! ¡Uy! Eh... ¿Confiáis en mí? No. No. Yo tampoco. ¡Vámonos! ¡Ay, no! ¡Ay, qué frica! ¡No! ¡Subí! ¡He subido! ¡No, la salida es desastre! ¡Ostras! No sé cómo lo he hecho, pero he subido. Al final te va a encantar, bicho, Paquito. ¡Vírala, dírala! Ya, tío. ¿Nos apostamos algo? No. Que lo pierda. Que... Quien pierda se rapa, venga. ¡Ni una mierda! ¡Y un carajo! ¿Qué es eso? ¿Un portal? ¡Solo hay una manera de averiguarlo! ¡Tira! ¡Esto es un trabajo para nosotros! ¡Somos los portales! ¡Al portal! ¡Vámonos! ¡Oh, lo sé que era un portal, Manuel! Pues sí, ¿eh? Sí, sí, tío. Pero esto, ¿dónde nos ha llevado...? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Tía! ¡Habéis muerto! ¡Habéis muerto! ¡No! Yo nunca hago esas cosas. Esas cosas son de nubi, como tú. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Que yo nubi! ¡Wiki, wiki, wiki, wiki! ¡Toma, he pasado, máquina! ¡Ondame! ¡Te has dicho que estás un poco tinky-winky! ¡Ostras! ¡Te quema eso! ¡A mí no me quema, porque yo soy un crack! ¡Ya! ¡Soy anti-quemadura! ¡Me he echado a protetorzolar! ¡Así, ¿no? ¡Del 50! ¡Ay, mierda! ¡Me caigo! ¡Uy! ¡Uy! ¡Fue poquísimo! ¿Protetación 50, de 50, Manuel? ¡Siempre de 50! ¡Del 100, del 100! ¡No hay de 100! ¿Cuánto estáis avanzados vosotros? Mucho Y lo de las cuchillas lo habéis pasado ya, supongo, ¿no? Y el portal, y el portal también ¡Al portal! ¡Wii! ¿Y este no me dice nada hoy? ¡Wuuu! ¡Este fuego amarillo te hará correr muy rápido! ¡Wuuu! ¡Oh, mierda, me caigo! ¡Date un alto 5! ¿Eso qué es? Pero este tío dice cosas al azar ¡Súper random! ¡Ah! ¡Wii! ¡Wii! ¡Y qué salto! ¡Wii! ¡Caerás! ¡Wii! ¡Caerás! ¡Wii! ¡Voy al portal! ¡No voy a caer porque soy una crack! ¡Ahí va a caer! ¡No voy a caer porque soy una crack! ¡Porque me ha visto a mí caer! ¡No te he visto! ¡No te he visto! ¡Claro que no! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Tú te crees! ¡Que tú que te crees! ¡Que tú eres dentro del mundo y que todo el mundo te mira! ¡Pues no, hijo! ¡Ego céntrico! ¡No discutáis, por favor, que lo paso mal! ¡Este fuego azul te hará saltar más alto! La gente lo pasa guay cuando discutimos Bueno, mira, mira, mira ¿Cuántas cuerdas, Manu, cuando nos enfadábamos con el conejo? Esos tiempos Sí, 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 sí Era muy divertido Para mí no Sí, para mí sí Yo me lo pasaba súper guay A ver si me va a pasar el bicho man Vale, ya estoy llegando ¿A dónde está llegando el bicho man? ¡Ostras! Me cayó Estoy como el portal este de los fuegos estos ¡Uuuuuh! ¡Tú dale, tú dale, bicho man! ¡Uuu, me cayó, me cayó, me cayó! ¡Uy! Ya estoy llegando Mi misión es adelantaros ¡Qué! ¡Míralo! ¡Está ahí, está ahí! ¡Te veo! ¡Te veo! ¿Estamos cerca o todavía me queda mucho? ¡Mira, mira atrás! Bueno, ya no mires ¡Atrás! ¡Estamos en una torre cerca, una torre cercana! Cuando te pase eso de correr súper veloz ¡Nos encontrarás! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, qué ganas! ¡Qué ganas de remontaros! ¡La bicho remontada! ¡Ooooh! ¡Me cae, vuelto a caer! ¡Vamos! ¡Tina! ¡Pero a la esquina, ella! ¡Vete a la esquina! ¡Sí! ¡Mírala! ¡Ese grito! ¡Me he muerto! ¡Eh! ¡Qué tapata de lo tuyo! ¡Bicho, está aquí! ¡Bicho! ¡Está adelantado! ¡Está adelantado! ¡Bicho! ¿Quién se va a rapar? ¡Pero tira a la esquina, a la esquina! ¡Qué esquina! ¿Qué me estás contando? ¡Está totísima! ¿Qué esquina me dices? Salta de esquina a esquina. Vete a la... Pegadita a la torre, de esquina a esquina. ¿En esta esquina? Sí. A todas las esquinas que hay pegadita a la torre. ¿Esta esquina? Sí, que hay un escaloncito chiquitito ahí. ¡Pero salta! ¡Tú te callas, Manu! ¡Cara que tú no entiendes estas cosas! No, por eso me lo he hecho hace media hora y te estoy esperando. ¡Uy! Eh, ¿cómo llego justo ahí arriba? Estoy arriba del todo, pero me falta como un salto un poco más fuerte. ¡Salta, salta! ¡Salta que llega, salta que llega! No llega. No llegó. Confía que no llega. Confía, confía, confía. ¡Hola! Pues sí. ¿Estoy ganando a Tina? Dime que sí. ¡No! ¡Uy! Sí, 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 totalmente. ¡Eso nunca! ¡Oh! ¡Oh! ¡No podría superarme! ¡Estoy inigualable! ¡Uy! ¡He llegado! ¡Toma, bicho! ¡A la Tina! ¡Uy! ¡Adiós! ¡Y al volcán! ¡Toma! ¡Hola, bicho! ¡Hola, bicho! ¡Hola! Sí, otra vez, justo, sí. ¡Uh! ¡Uh! Este lugar era aterrador, pero todavía, ¿qué dices? Pero todavía... ¡Mira! ¡Estamos atrapados en el carnaval! ¡Carnaval, carnaval! Mira, es como tu boca, es como tu boca por dentro, mira, igual. Igual que la tuya. Igual que la tuya. Mi tienda es un precioso. ¡Uh! ¡Uy, uy, uy! Se ve en un momento láser. ¿Tú todavía tienes el haz de luz? Yo tengo un haz de luz en el cooling. ¿Tienes un haz de luz en el cooling? Sí, mira. ¡Oh, no! Me acabo de ir. ¿Qué le pasa al pasillo? ¿Quieres comprar una mascota? ¿Tienen K1? No, gracias. No, no, mascotas no. Ni mascota ni menoscota. ¡Vámonos! Madre mía, eres bicho man. ¡Uh! ¡No! ¿Qué dices? ¡Eso se hace cada vez más chiquitín! ¡Uh! ¡Qué guay, ¿no? Está muy chulo, ¿eh? Ese 3C. Cuidado con las trampas ahora de los pinchos, que aunque parezca que estás lejos, estás muy cerca. ¿Sí? A ver. No, no, hombre, no. ¡Qué falso! Ah, que se puede saltar. ¡Ah! ¡Me ha comido! ¡Me ha comido! Por reírte, el karma. Las trampas no comen. Sí, me ha comido. ¡Piun, piun, piun! ¿Se escucha disparo, Manoel? Bájate en la aurícula. Vale. ¡Piun, piun, piun! ¡Bájate en la aurícula! ¡Bájate en la aurícula! ¡Qué pasa! ¡Que te lo baje! ¡Que no quiero! ¡Que se escucha muy fuerte! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy! ¡Ya he pasado la puerta mágica! ¿Qué habrá de... ¡Oh, Dios! ¿Qué es esto? ¡Uy! ¡Piun! ¡Oh, Dios! ¡Se le ha apagado la luz! Pues no sé. ¡Vámonos! Oye, el parkour este está chulo, ¿eh? Está to' guapens, ¿eh? ¡Piun! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡No ha complicado esto, eh, Manoel! Está complicadísimo. ¡Madre mía! ¡Uy! ¡Mama mía, Manel! ¡Uy! ¡Oh, qué mal! ¡Uy, qué mal! ¡Oh, qué mal! ¡Oh, qué mal! ¿Qué pasa, Manoel? ¡Qué mal lo hace, Tina! ¡Pero parece que no pase! ¡No, no, no, no! ¡Qué da pieza! ¡Uy! ¡No me mía! ¡Está todo controlado! ¡Buenísima! Tina, a ver si pasas ahora. ¡Qué me ha dicho que va adelante! Pon la cámara lateral. La cámara lateral, así de lado. Y justo... Y antes de que baje, tienes que saltar. Ahí va. ¡Vamos! ¡Buenísima! No te dejo pasar. Ahora no te dejo pasar. ¡Uy! ¡Es pasante que Manoel! ¡Toma, Manoel! ¡Uh! ¿Dónde estamos? Otro globo. Todavía flotarás. ¡Uh! A ver qué dicen. ¡Un cóster! ¡Súbete a la montaña rusa! ¡Y vamos a salir de aquí! Sí. Estoy ya al final. Dime que sí, por favor. ¡Ay! Me he subido sin querer. ¡Chau, chau, chau! ¡Me he para el taxi! ¡Adiós! ¡Me voy! ¡Uy! ¡Uy el sonido! ¡Uy el sonido! ¡Uy! ¡No escucho nada! ¡No tengo que subir nada a la montaña rusa! ¡Uh! ¿Pero por qué rusa? Porque, no sé, la verdad es un ruso. ¿Pero la rusa? ¡Cabal! ¡Uy! 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 ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Levanten las manos! ¡Para una mejor experiencia! ¡Estina! ¡Estina! ¡Voy a escupir para arriba! ¡Que te va a dar tu cuba detrás mía! ¡Uy! ¡Uy! ¡No! ¡Uy! ¡Uy! ¡Bien! ¡Hemos salido! ¡Bien! ¡Hemos llegado! ¡Hemos llegado! ¡Hemos llegado! ¡Hemos llegado! ¡Uh! Esto fue muy raid. ¡Qué bonito! ¡Se me ha caído la gorra! Tengo... ¿Se te ha caído la gorra? ¡Tengo una medalla! ¡Toma! ¿Y esto qué? ¡Qué buena! ¡Es de chocolate! ¡Es de chocolate! ¡Uy! ¡Otra medalla! ¡Estina! Cuando estabas en la atracción que iba detrás mía, ¿viste el momento que escupí para arriba y te dio? No te diste cuenta, ¿no? ¡Esta tía! ¡Esta tía! ¡Esta tía! ¡Esta tía! ¡Bueno, chicos! ¡Me vamos a dejar por aquí! ¡Espera que se... ¡Hemos terminado, ¿no? ¡Sí, ché! ¡Es gracia! ¡O hay que seguir por allí! ¡Hay que ir por aquí! ¡Uy! ¡Sí, con un skate, ¿no? ¿Dónde te has ido, bicho? ¡Ostras! Yo me he metido en otro lado. ¿Esto otro... ¿Esto qué sitio es? ¡Esto es otro minihuego! ¡Esto es otro minihuego! ¡Ah, vale! ¡Pues hemos terminado, hemos terminado, hemos terminado! ¡Bueno, chicos! ¡Lo vamos a dejar por aquí! ¡Esperad que os haya gustado un montón este vídeo! Si es así, pulsa a like, suscribíos al canal que van a estar en la descripción. ¡Y nos vemos en el siguiente vídeo! ¡Adiós!